Hola amigos como han estado, espero que hayan estado bien, disculpen otra vez por mi ausencia pero es que me metieron streak y no pude subir vídeos o hacer publicaciones, pero intentaré estar más activo en este canal y los edics y gametlays tal vez los suba en mis otros dos canales que si no es mucho les pido que vayan a suscribir me ayudaría bastante, bueno amigos el tema de hoy es que oficialmente es verano y necesitan algo para ver durante el verano pues amigos la noticia es que regresaré a los de vds. Yo y Dragon Gótico o también conocido como Necromante 2019 decidimos regresar a los de vds, pero aquí lo nuevo, esta vez no vamos a subir los de vds por youtube para evitar problemas con el copyright, esta vez vamos a subir los de vds por un servidor de discord y un link al blogspot, aunque no se si jare de vds a menudo lo que si jare es subir de vds que no he subido como este, bueno amigos el canal de Dragon Gótico, el blogspot y el servidor de discord estará en la descripción, bueno angios nos vemos en un próximo video chao.